Quiero compartirles que estamos impulsando la estrategia Caravanas Marca Chiapas. Esta estrategia busca llegar a los municipios de todo el estado. En una primera etapa estuvimos en el Soconusco, estuvimos visitando todos los municipios de Soconusco, identificando productos que tienen el potencial para hacer Marca Chiapas, con este sello distintivo que les permite comercializar de mejor manera sus productos. Ahora es el turno de la meseta Comiteca y Los Altos. Estaremos visitando estos municipios que integran esta región. Espéranos, pronto vamos a llegar a tu municipio. Nos interesa mucho que sus productos obtengan el certificado de calidad Marca Chiapas. Muchas gracias.